Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo anda? Se me paró un poquito, lo único que se me paró el cuello de la camisa últimamente estoy trabajando tanto miren quienes tengo, miren, venga están todos, mirá el enviado de Osho ¿El enviado de quién? González, le digo más difícil el apellido Maestro ¿Te va a girar? No, ya empecemos No, no, no ¿Puedes hacer tres gays? Eso solo se habla en el corte ¿Ves? Javier Díaz No, le digo, ahí te da Con una bata corta así Dice, ¿qué tomamos? Y el otro así Haciendo un avioncito No sé, no entiendo por qué antes de estar solo no agarras Mirá, de todo eso prefiero estar solo Hay que conseguir una novia bebo Bueno, buenas noches ¿Cómo anda? Cristina se fue a Cuba Fue a ver a la nena Hoy Habló el marido La nena, el ex Y dijo que la chiquita tiene depresión Se le puede curar muy bien La Argentina tiene unos médicos para la depresión Maravilloso Hay unos médicos Y no sé qué otra cosa tiene Igualmente Yo creo que Cristina no siente culpa de nada No se da cuenta que la chica está deprimida porque la consideran una ladrona en la Argentina porque está procesada y porque va a ir presa Y la chica tiene miedo no depresión Tiene angustia ¿Vos sabés qué feo que es para una pendeja que tendría que estar bailando en los boliches? Sentirse prófuga y procesada Acá me dice la gente de mierda que no es ginerista como mis productores que por supuesto siguen la misma línea ideológica mía que la chica disfruta de la cantidad de guita que le va a quedar al resto de sus No, no creo porque a esta edad la piba tendría ganas de divertirse con sus amigas y no tener que hacer charter para que sus amigas la vayan a visitar y tener que estar escondida en Cuba como un rehén político cuando en realidad y esperando que la madre gane para que la libere Realmente eso muestra la catadura moral de Cristina A veces cuando algunas encuestas que hoy vamos a hablar de los encuestadores mentirosos algunas encuestas que gana Macri que gana Cristina cada uno hay un encuestador Federico no sé cuánto que la vez pasada se equivocó por 12 puntos nada menos después lo va a explicar el ruso 12 puntos y dijo nada más discúlpenme y vuelvo con encuestas nuevas son un papelón pero yo quería hablar esta noche de gente que no tiene nada que ver con la corrupción todo lo contrario durante los años del gobierno K incluso algunos años anteriores quedaba muy gracioso ver como se le orinaban los pies a un policía en Plaza de Mayo se acuerdan del imbécil de Steche de Quebracho ese si no se acuerdan uno parecido a Goofy el de Disney que andaba con una gorra y los dientes todos torcidos así que se hacía decían que era servicio que cobraba que lo mandaba el gobierno de turno a hacer quilombo para victimizarse no sé ahora está preso junto a otro sinvergüenza como de Lía porque hay sinvergüenzas de primera de segunda y de tercera vamos a separarlo en plata digamos que hay sinvergüenzas de mil millones sinvergüenzas de doscientos millones y estos que laburaban por un café con leche dos empanadas y uno maguito bueno hoy mataron a una chica policía dos hijos de puta y tenemos la imagen que están siendo buscados en este momento lo corroboré con el ministro de seguridad ritondo le pegó un tiro a la cabeza pero durante estos años nos acostumbramos a que si yo hacía esta editorial me echaban de los medios porque me decían facho y me ponían más o menos al lado de Hitler por decir que a las autoridades se las respeta que la gendarmería la prefectura la policía te pueden gustar o no son autoridades hay que respetarla pasamos del fascismo de los milicos a matar a un policía y pasarle por arriba y seguir caminando porque dicho sea de paso los montoneros y el ERP los mataban como perros para sacarle las armas cosa que ahora hacen los delincuentes comunes como este par de hijos de puta que mataron a la policía de hoy para sacarle el arma pero que pasa la sangre de ellos seca pronto vos te diste cuenta que llegamos a un punto de insensibilidad tan grande como argentinos que cuando muere un policía no muere un compatriota cuando muere un policía muere un policía y si muere un policía no importa lo importante es que muere un ser humano porque el policía para la gente no es un ser humano lo mismo pasó ayer con un indigente murió un indigente y explicaban el gobierno que el indigente no quería ir a los albergues que no quería tomarle el cal lo que le daba el gobierno la realidad es que esa no es la explicación siempre explicamos desde el cuarto peldaño para arriba y hay que arrancar desde el primero la explicación es que ese indigente no tenía que existir en el país de la comida en el país de la abundancia como este no puede morir un hombre de frío y de hambre ¿se acuerdan que yo hace un mes empecé el programa hablando de la frazada y diciéndole regálele salga a la calle y llévele un paquete con una frazada de al lado porque mire te voy a contar a mi me duele el frío porque lo pasé vengo de una familia donde un acolchado era imposible mucho menos una estufa e imposible un vidrio en la habitación y yo le tengo miedo al frío tengo un trauma con el frío de hecho hay gente que me dice no tenés calor parece una incubadora no, tengo frío porque me quedó el frío en el alma porque el frío y el hambre quedan en el alma y el que nunca pasó frío y hambre no sabe de qué está hablando entonces parece ser que a los que están en el gobierno y hablan de bienestar social cuando le hablan de una persona que está tirada en la calle no, pero a las 8 va al albergue siempre a las 8 los huesos se congelaron a esos chiquitos que están en constitución en la calle hasta las 8 que van al albergue separados de la familia en muchos casos como en un campo de concentración donde se tienen que cuidar que no los violen que no les roben que no los maten como una cárcel de 8 a 8 eso no es derecho humano eso no es sensibilidad social tampoco dicho sea de paso veo que hable Bonafini o Carlotto y tampoco veo que Cristina no haya terminado al contrario todos desde hace 35 años esta parte jugaron con esa gente pero ¿sabes qué pasa? esa gente se haga de cuenta que tienen un nudo arriba de la cabeza y se han colgado un alambrado porque alguna vez mucha de esa gente ha votado alguna vez mucha de esa gente fue un ciudadano es más mucha de esa gente una vez tuvo dignidad y tuvo documentos pero ¿qué pasa? cuando a esa gente se les termina la posibilidad de ir a votar se les termina el documento porque no tiene domicilio para citarlo a votar cuando son un lumpen y no existen porque mire hay clase pobre clase media y clase alta pero nos olvidamos de la clase marginal ¿cuál es la marginal? la que no entras nunca más ni al sistema del pobre sos nada sos nadie entonces cuando te morís como si fueras una caca de perro que los cuidan más porque si vos vas a Barrio Norte ves a la señora que pasa con con el caniche con la mantita y las botitas de agua el perro ¿no? paseándolo así y al lado hay una familia entera durmiendo sobre sobre el piso frío y lo salta el perro y lo mea y sigue y la señora junta la cacona con una bolsita porque el gobierno se preocupa por decir junte la caca de perro una bolsita para no molestar debe ser para no cagarle la cama al tipo que está al margen son marginales no están en la Carlos Gardel ni en la 31 ni en la 25 ni en la 21 están en ningún lado son almas en pena que caminan por la calle por eso mismo digo que hay sangre que seca rápido la sangre de los policías muertos seca rápido y la sangre de los marginales que son los pobres que están al margen de la vida también y me rompe los huevos cuando algún político del cuadro que sea dice no pero tenemos albergues tenemos los colchones que ¿por qué no se los meten en el orto? ¿por qué no les dan dignidad? no les dan trabajo no los sacan del sistema y si no sabe qué hace el gobierno cuando muere una de estas personas no lo levanten con la ambulancia bárranlo bárranlo que después pasa la basura y se lo lleva para mí no es así para mí vale más ese ciudadano que a lo mejor en algún momento de su vida tuvo un sueño y seguramente ese hombre congelado tuvo un papá y una mamá y que esa vez no tuvo un hijo y no sabés qué circunstancias de la vida te lleva a terminar durmiendo en un rincón y no sabés qué circunstancias de la vida te lleva a morir congelado por eso estamos en época de elecciones dos puntitos uno tres puntitos el otro pero algo debe estar pasando mal porque hoy pensaba los políticos son ricos los jueces son ricos los amigos de los políticos de los jueces son ricos los diputados los senadores son ricos el pueblo es pobre y hay otros que son marginales y se mueren de frío acá las cartas me parece que hay que barajar y dar de nuevo algo nos está fallando como país por más que cambiemos los gobiernos por más que elijamos entre los corruptos o los inútiles algo está fallando en el país porque unos pueden ser inútiles y los otros ladrones explícaselo a los que mueren congelados en el piso distribuíamos esta mercadería no sé si usted recuerda permítame si si azules y colorados claro porque en aquel entonces los muchachos estaban divididos en azules y colorados de manera que mandamos a hacer esta partida especial para que cada uno se identificara si se supiera quien era quien me comprendo desde que el sentinela gritaba alto quien vive azul o colorado los muchachos se identificaban de esta manera pero muy buena idea idea de mi padre en paz descansa José Rofo un pionero del látex pero me da la impresión de que esto se quedó un poco en el año 55 porque ahora en los modelos deben ser un poco más modernos unas cosas diferentes pero con toda seguridad don Tato nosotros hemos sabido adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado ofreciendo alternativas de acuerdo a la demanda así claro mire les voy a mostrar por ejemplo este este es el rofo argentino de combate fíjese esto es para que en la maniobra cuando uno se encuentra digamos en medio de los cardos esto se mimetiza completamente en el terreno acá tengo otro que es este es el rofo pintado ahora este modelo hasta que no terminen los juicios lo vamos a tener totalmente parado con perdón de la expresión bueno muy bien un poco de humor con Tato Bores me olvidé de decir una cosa en la pequeña editorial yo conocí mucha gente en mi vida que hablaba de los pobres y hoy son pobres y conocí muchos que hablaban de los marginales y hoy son marginales y conocí mucha gente que era poderosa y hoy es marginal y es pobre y no saben en qué momento le erraron a Luis Cachazo no podemos vivir en un país donde para no ser marginal ni pobre tenemos que ser chupaculos del poder no podemos votar por miedo no podemos votar por miedo no podemos votar por ser amigo del poder no podemos votar por la chequera tenemos que votar por que el poder sea nuestro y por que nosotros tenemos que ser dueños de nuestra dignidad recuérdenlo díganselo a sus hijos enséñenselo para que el día de mañana a su hijo no se tenga que escapar a Cuba porque usted le hizo firmar un papel de testafer ¿cómo andan muchachos? hola Bavi bien te quería decir algo perdonado Bavi a propósito de la mujer policía que asesinaron por la espalda un tiro en la cabeza primero la golpearon después la asesinaron no es que se resistió ni nada por el estilo y estaba vestida de uniforme estaba de civil un nene de 6 años iba muy temprano de la mañana a tomar servicio y la remataron en el suelo digo porque muchas veces se habla bien por supuesto porque hay hechos que así lo consideran gatillo fácil pero que se vayan a la puta que los parió por eso te digo que se vayan mira es hora de decirlo los que hablan de gatillo fácil que se vayan a la los que hablan de la ley chocobar que se vayan a la puta que los parió porque nunca le mataron a un familiar que se olviden esto es lo mismo que los jueces que le dan 4 años a un atorrante de esto que se violen a tu hija a ver si vos vas a dar 4 años que se vayan a la puta que los parió lo que opinan del gatillo fácil hoy me decían que el nene de 6 años esto fue muy temprano no para de llorar y es la mamá querido no para de llorar porque no pudo ir al colegio por lo que estaba pasando cuando se enteran no pudieron contenerlo se viralizó dentro de la policía se viralizó la foto de la mamá muerta mirá si se la muestran al hijo el trauma que le son tan hijos de puta de vender la foto de la persona muerta Javi dame la encuesta bueno vamos a hablar de la encuesta para aquellos que quieran por supuesto votar ya lo pueden hacer a través de A24.com y la pregunta es usted tiene definido su voto o aún lo podría cambiar qué queremos decir con esto bueno que definitiva hay gente que dice yo votaría pero puede llegar a cambiarlo es decir aquel que todavía no está decidido del todo la pregunta es ¿podría cambiarlo todavía? sí o no o no exactamente vos sabés que hay algunas modificaciones en las últimas encuestas hubo cambios vos lo sabés muy bien especialmente en la provincia de Buenos Aires y algunos empezaron a asustar y hoy Kicillof salió a criticar y acusar cuando muere un chorro insultar a Vidal porque la ve como un peligro cuando muere un chorro sale Zaffaroni así otro bueno lo que vos decís que es muy bueno primero este chico Kicillof tiene que pagar la deuda el quilombo que nos dejó de deuda la Argentina juicio de miles de millones de dólares juicio que tenés que pagar con tiempo porque vos te podés mandar la vivada además después cantás el himno la marcha lo que sea te podés mandar la vivada en una expropiación lo que vos no podés dejar de pagar después del juicio o sea siempre hay consecuencias es como ir a una comida de 10 personas y llega el mozo cuando termina a las 12 de la noche y dice muchacho quien va a pagar esto a la larga la tenés que pagar no es que no es gratis nada es gratis en la fiesta se paga como Rodríguez Sá la deuda no se paga y la aplaudieron y la aplaudieron y en el caso de YPF vos acuérdense muchachos el cristianismo lo festejó como si hubiésemos recuperado las madrenas o sea una locura lo tomaron como una espada recuperamos la soberanía YPF y todavía no lo terminamos de pagar porque les gustan los actos teatrales pero fue una mentira atroz creo que lo de YPF está claro que clase de mentira fue no es para joder estamos mal la hija de Tinelli después de un mes de irse a vivir sola un mes aguantó tuvo que volver con el padre porque dice que la Macri crisis hizo que vuelva con el padre y la hija de Tinelli bueno ¿sabés qué es esto? yo te voy a contar cuando los hijos son mantenidos tienen autonomía un día lo comen los gusanos sí porque a ver no la hizo de chico no la puede hacer solo no sabe cómo hacer dice que no vende entrada y se aprende a cantar vamos a poner lo que dijo a ver por favor Rafa la chiquita a ver ¿con quién vivís? vivo con mi familia ¿quién es? con mi hermano y con mi viejo ah mirá boludo no me hubiese imaginado pensé que vivía sola sí ¿qué es un dos ambientes tranqui? ¿cómo es? sí es un dos ambientes ¿es en el...? no yo viví tipo llegué a vivir sola un mes pero hice ahí Macri crisis y perdón que ya es y alquilé es genial que vos digas alquilé mi departamento por dos años y ahora me vuelvo de vuelta ahí ok ¿y vos vivís con tu hermano grandote? como dice mi mamá por la plata baila el mono ahí va bien ¿tu hermano grandote? ¿ustedes parece que puede ser tan cara dura esta piba? porque realmente uno no opina porque la hija que tiene le dice yo voy a opinar porque me importa un carajo puede ser tan cara dura uno de los hombres más ricos de la televisión argentina dice un mes vivió sola dice lo que pasa es que no vendo entradas y cantás como el orto ¿qué te crees? que la gente boluda no vas a vender entradas pero ni aunque te las compre tu vieja olvidate sí es dramático huevo no con el tema de las encuestas alguien se lo tiene que decir como un favor no por supuesto yo tendría que tener a Pachano y a Polino para decirle cantás como el orto pero como no baila tampoco sí nada mejor nada mejor con el nombre de este programa no basta 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 no pero es un favor que le haga a Marcelo porque cualquiera querría que el padre no le pasa plata canta como el culo cuando dijo no vendo entradas en tu vida vas a vender una entrada nunca es más si mañana viene como ya el de Estados Unidos el del copo Trump Trump y le dice para cada argentino hay 6 millones de dólares tampoco te vamos a ir a ver porque también a uno le gusta puede gastar guita voy a ver al chimpancé del Zarrasani pero a vos cantando bueno sí bueno Bavi nos vamos a meter de nuevo en el terreno electoral si te parece esta vez nos vamos a adentrar ayer hablamos de la campaña nacional y hoy nos vamos a meter en lo que decía recién Bebo en la campaña bonaerense porque la verdad es que va a estar muy dura es le pusimos la madre de todas las batallas en el 2015 uno no puede pensar la reelección de Macri y Bavi sin la irrupción de María Eugenia Vidal como figura y la gran sorpresa que había sido primero en agosto de 2015 y luego en octubre lo que trajimos hoy es un poco de las estrategias que están llevando Kicillof y Magario la fórmula kirchnerista y Vidal con Daniel Salvador el radical que la acompaña a la gobernadora si te parece arrancamos con lo que es la estrategia del kirchnerismo vos fíjate Bavi Kicillof se va a ocupar de los votos independientes y va a intentar mostrar una campaña austera ¿qué implica la campaña austera? bueno se está moviendo en un clio por toda la provincia bien Kicillof Kicillof se está movilizando con un clio y la idea de intentar captar algo que charlábamos ayer también un pedazo del voto independiente que va a ser el que defina pero va en un clio porque los demás le quedan grandes ¿cómo? es el del topo chico a ver chicos el político hace cosas que no las sienten no las haría nunca y en campaña ahí está la foto es un gran político digamos Kicillof pero que va a ser un clio con pocos asesores mostrando la idea de austeridad que contrasta con otros candidatos Alberto vive en Puerto Madero Kicillof no vive en Puerto Madero eso te demuestra la falta de respeto al pueblo una vez un famoso radical pasado al 15 fuimos a la Villa a la Cava a hacer la foto para las elecciones de Alfonsín con Bonnie Radonjik sí un íntimo amigo mío en un Renault 18 bajo y se sacó una foto con un chico de la Cava así el chico con los mocos colgando subió al auto del Bonnie agarró un Paco Rabán llenó el pañuelo de perfume dijo yo nunca pensé ni en mi sueño más loco que me iba a besar con estos negros te lo juro por ti famoso radical hoy kirchnerista y familia sí el segundo eje te diría de la estrategia del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires fíjate tiene que ver con Magario hoy hablamos recién de Kicillof de la compañera de fórmula del ex ministro de economía se va a concentrar por eso hoy tuviste una reunión de los intendentes con Kicillof y Magario en el voto peronista intentar captarlo que no se le vaya hacia otras alternativas andá despacio que no te entiende un carajo porque entre el falsete tipo ya que irá y que hablas raro oye viejo se va se va bueno bien modulá carajo no entiendo y son muy inteligentes dale decía Bavi que se va a concentrar en el voto peronista para que no se le vaya otras alternativas hablábamos de la alternativa a la baña que lleva un peronista y además en el territorio Bavi por eso hoy Bavi se reunieron con 50 intendentes Kicillof y Magario con 50 intendentes estuvieron reunidos allí lo estamos viendo en el centro es el esfuerzo que está haciendo pero lo bien que le sale no pero muy bien le sale mejor el locutor ahí le estamos volviendo la foto hoy es el día del locutor gracias a Javier Díaz vas a entrenar bailando flamenco vamos pero hablas bien no sé por qué te vas a reír los nervios por el sobre agarras el sobre y salís rápido bueno vos fijate Bavi lo difícil que le va a hacer a Magario hacer campaña ayer te contaba de los videos virales que arman los llamados defensores del cambio del oficialismo y fíjate lo que hicieron con respecto a la matanza y una serie muy conocida que está en boca de todos pero fíjate el video viral que armaron en el oficialismo fíjate el video viral a ver a ver fíjate Bavi a ver fíjate ¡Gracias! Sí, muy fuerte Fuerte, forma parte de la campaña que hablamos De los videos virales que están manejando Y esto recién empieza Te voy a decir algo Yo detesto a Magario Pero tengo que decir algo Si después de 35 años de democracia Cualquier lugar que llevemos una cámara es esto El Gran Buenos Aires Yo creo que nos tenemos que hacer un mea culpa a todos ¿No? Sí 28 años de peronismo ahí También ha habido De todo tipo No, no, hubo de todo El segundo Estuvo Alfonsín Estuvo de la Rúa No, no vayamos nada que para el peronismo De la Rúa estaba de Rucauf Con Rucauf Armendariz, ¿no? Por ahí Estuvieron todo Y estamos Las latas también El riachuelo María Julia dijo que Le iba a limpiar Iba a ver peces de colores Marrones Sí En 100 días le iba a limpiar Y ahora nos metemos, Bavi En la campaña del oficialismo La campaña de Vidal y Salvador Con los dos ejes de estrategia Fíjate cuál es la idea que tienen en la gobernación Una de las dos ideas directrices para esta campaña Allí la tenemos Se va a concentrar en mostrar obras Y lo que llaman el primer metro cuadrado Esto es lo que tenés más cerca Lo que tenés en tus propias cuadras Sea alguna obra Y después los spots que están preparando Que se llaman hechos no relatos ¿No? En referencia Te aviso cuando salgan A las obras Ya está decidido Que tratan de averiguar Dónde se van a hacer los actos Para tratar de mandar a alguien Para un escrache Así que eso va a ser inevitable Igual los escraches Ya Creo que el gobierno que venga Tiene que terminar con el escrache Como costumbre Porque es una mierda Pero creo que el escrache Lo está mandando El mismo gobierno de Macri Porque cada vez que los escrachan Gana puntos Macri Porque la gente dice no va Los dos muchachos de Europa No lo mandó No, pero el gobierno de Macri ¿Sabes lo que hace? Cuando pasa una cosa de esta El mismo Los mismos No digo los funcionarios Pero gente del gobierno Los viraliza Los viraliza Los muestra Esto es lo que nos gobernó Como pasó con lo de Suiza Estos dos pibes Bueno, lo mismo La mierda que se viene Bueno, te cuento lo que pasó En la economía Rápido No, no El segundo es Ya terminamos El segundo eje De campaña De la campaña De oficialismo En el territorio Bonaerense Y que tiene que ver Por supuesto Con lo que vamos a ver En los próximos días Porque ya se vienen Los spots De campaña Fíjate, Babi Allí lo tenemos Y tiene que ver Con La apuesta central A que Macri Pueda crecer Un poco En las encuestas En la provincia de Buenos Aires Allí lo tenemos Esto va a ser clave Porque hoy lo que está pasando Babi Es que Cristina Tracciona para arriba A Kicillof Y Macri La tracciona para abajo A María Eugenia Vidal Y lo segundo Es la microcomunicación La microcomunicación Tiene que ver con Apuntar Si van a Tandil A las obras que hay en Tandil Arman un spot Arman una estrategia En redes sociales Para los tandilenses Solo para los tandilenses Lo mismo lo repiten En los 135 principios De pensar que se ganan En las redes sociales En las campañas Y la campaña se ganan Y la campaña se ganan en todos lados Yo creo que la televisión Es muy importante Han descuidado la tele Y la radio Y la verdad que Hay gente que no tiene internet Ni teléfono Y no se entera de nada Creo que es una estupidez Bueno Eso es Obviamente Hay un debate Por eso hoy Vidal está perdiendo Porque no le dieron bola A mostrar la obra Por televisión Por radio Hablarlo Sobre todo también Perdón Con el tema de No desdoblar la selección Está bien No volvamos para atrás Pero digamos En eso la perjudicaron a Vidal Hoy hoy en sí Por eso lo que quieren también es Macri se pega a Vidal Pero Vidal Lo que van a intentar Es que también En algunos momentos Se despegue un poco De la imagen del presidente Para ella capturar un poco de voto Porque está perdiéndolo Con Kicillof Por eso se habla De corte de boleta En la provincia de Buenos Aires Ahora que Habla que Si Vidal Pierde con Kicillof Y Magario Chao No Es que ya directamente La gente Porque si vos me decís Que pierde Con Churchill Y Eisenhower Todavía Pero que pierda Con los dos impresentables Esto Le ponías Le ponías A Como se llama El de Salta Violeta A Carlitos Caciotti Y también perdían Quiere decir que Hay una mala campaña De comunicación Porque lo que ha hecho En la provincia Ritondo En la seguridad La cantidad de droga Lo que se ha hecho Si no lo supiste explicar Boludo No lo vas a explicar En un telefonito Claro Bueno y hablabas Para terminar Babi de Ritondo Ritondo es el primer Candidato diputado nacional Pero la gran sorpresa Pero la gran sorpresa Que mostró el oficialismo Fue María Luján Rey Víctima De la tragedia De once Le armaron un spot Un spot informal Que ya está recorriendo Las redes Que te lo quería mostrar Porque es fuerte Pero es muy interesante Con el cual Le dieron la bienvenida María Luján Rey Te diría A la política Y a la candidatura Diputado nacional Y yo también Se la doy De Buenos Aires Yo también Es un cuadro maravilloso Porque va a pelear De verdad Desde el ser humano Desde el hombre De todos los días Si Absolutamente Si te parece Miramos lo que le armó El comando de campaña A ver Están todos ya ubicaditos Miren que tenemos Que estar rápido Porque si no viene La próxima formación Y nos lleva a puestos Si esto hubiera ocurrido ayer Que era un día feriado Seguramente ese coche Hubiera impactado Y hubiera sido Una cosa mucho menor Reconocés que ahí El Estado tuvo culpa No No, no, no En el caso de Once No Es que el maquinista No accionó el freno Pero Escuchame Chiche Si vos no frenás Y te estrellás Que prácticamente Tuvo que ver Con la conducción Del tren Que no lo digo yo Lo dice la causa Donde tal vez Eso se haya visto O pueda haber ocurrido Porque se desviaron fondos Que no se destinaron Al cuidado De esos trenes De mi noche también afuera Y con milagroso afuera Vamos mierda Vamos que se viene Mis sueños Que la lucha termine Que finalmente logremos El objetivo que nos pusimos Hace seis años ya Yo sé que voy a tener Muchas razones Para seguir luchando Porque en estos seis años He aprendido A salir de mi lugarcito Individual Y a poder ponerme En el lugar de otros Y entonces sé que hay Muchas luchas Por las que seguir Pero particularmente Quiero que la lucha Por justicia Por la tragedia de Once Llegue a un final Que es el que esperamos Con los condenados Con los responsables presos Esta mujer Buscaba al hijo Y el hijo estaba muerto Dentro de un tren Tres días buscándolo Ya lo habían dado Porque se había bajado Y se había ido Chicos Mire, le voy a decir algo Honestamente Si usted piensa Concienzudamente En las aberraciones Del kirchnerismo No podrían ni presentarse Nada más que en un país De corruptos como este De sin memoria Se puede presentar Cristina En un país de sinvergüenzas De caraduras como este Se puede presentar Fernández En un país de sinvergüenzas Se puede presentar Magario y Kicillof En un país como este De inescrupulosos Y olvidadizos Solamente en este país Esta gente todavía Puede andar por la calle En un clío Realmente Me da mucha vergüenza ajena Tener que estar hoy Compitiendo contra los delincuentes Cuando veo a esta mamá Cuando veo a esta señora Como miles de mujeres Que perdieron a los hijos Por la inseguridad Por la falta de eficiencia ¿Se acuerdan cuando la porota Hablaba del tren bala Que costó 600 millones De pesos Nada más que el estudio Del terreno Que se lo comieron A ver si Cuando el tren arrancaba Para llegar a Rosario Chocaba porque no podía frenar Una estupidez Y todos los aplaudían La isla de Marchi La cantidad de guitas Que se afaran Bueno Nada más que en un país De pelotudos Inescrupulosos Y sinvergüenzas No digo puede ganar Cristina Se puede presentar Cristina Presentar Cristina A mí se me cae la cara Cada vez que veo tribunales La cobardía de los jueces Pelotudos Que la dejan ir a Cuba Y venir de Cuba Cada vez que veo eso Se me cae la cara de vergüenza Nada más que en un país De gente Sin sentido común Puede presentarse No estoy hablando de estadística Presentarse esa señora Tía que está presa Con Nebido Su socio Con Lázaro Báez Su socio Socios Usted no lo entiende Y seguimos Y que bueno Vamos a volver Vamos a volver Yo les digo de corazón Yo hoy no pensaba Mientras me duchaba ¿Cómo le explico a la gente Que yo no lo hago por periodista? No lo hago Porque es una campaña A favor de Macri Me importa un carajo Macri Póngame otro y lo voto No puede presentarse Es una cuestión de dignidad señora No puede presentarse Señor pobre de la villa Señor de... No pueden presentarse Son delincuentes Chorros Y cuando veo a esta mujer Que el hijo estuvo tirado Entre un tren destruido Y debido a que se presenta ¿Qué tiene que decir? Debido Caradura Andá y decís Soy culpable De todos esos chicos Igual que El que era intendente En la época De Cromañón Ibarra Caradura Caradura El otro día Te vi comiendo En una parrida Me dabas asco Caradura Andás por la calle Y te pesan Doscientas vidas De los chicos De Cromañón Sobre la espalda El responsable Eras vos Caradura Y mandaron preso A un inspector Eras vos Chorros Chorros Irresponsables Caradura Y entonces digo Yo pregunto A veces cuando Total Yo ya Me importa Todo un carajo ¿Cómo se puede presentar Esta gente? No estamos hablando De que Este Hizo crecer el campo Y aquel el petróleo Son unos sinvergüenzas Caraduras Se me dan vergüenza Señora No se puede presentar Alberto No podés defender nada Hermano Alberto No podés Por más que vayas A los pueblos No podés defender nada Estás quedando Como el cornudo Que la mujer Está embarazada De otro El pibe nace Japones Y vos decís No lo que pasa Que mi tío abuelo Peleó en la segunda guerra Vos estás loco No tienen vergüenza Discúlpenme Que me tome este minuto Para hablarle Pero Por Por Mañana no estoy Pero son unos Caraduras Señora Es una cara dura Señora Es una cara rota Usted y su familia Y todo lo que la sigue En el séquito Ese de sinvergüenza Que tiene alrededor Lo de vamos a volver No tienen Altura moral Para manejar un país No política Moral Para manejar un país Son indignos Perdón Sabes que Bueno que Cristina Como saben todos El 2 de julio Viajó Ayer Ayer viajó Para visitar a su hija Allí en Cuba Florencia Que tiene Linfedema Que está con Un tratamiento Psicológico Y psiquiátrico Esto lo dijo Hace algunas horas Bueno Camilo Bacanar Baja Que es el papá De la hija Justamente De Florencia Que la nieta De Cristina La hija de Florencia Y de Camilo Viajó con Cristina Viajó con Cristina Y la niñera Viajaron a Cuba Para ver justamente A Florencia Florencia Desde hace ya Algunos meses Se conoció ahora La información Desde hace Cuatro meses Aproximadamente Que lo pidió Uno de los fiscales De la causa Tiene que ir A la embajada Argentina En Cuba Para prestar Su presencia Es decir Que no cambió De domicilio Que se viene Obviamente A presentarse Tal como le indica La justicia Ahora De volver Por ahora Nada No va a volver El tribunal Que entiende la causa Todavía no ha definido Esa situación A ver si nos entendemos No somos boludos No tiene fuero No va a volver Porque va a presa No hay ninguna enfermedad Ok La depresión Es un invento No hay enfermedad Por más que no querramos Hacer Porque queda bien Para la La chica No anda bien Está deprimida La cantidad de gente Que tiene depresión Y viaja en avión Todo el tiempo Mi hija Estuvo enferma A 14 años Sin embargo Crie un hijo Se rompió el culo Pero puede tener Supongamos que tenga Vamos por la No pará Vamos con la indemnización De los botones Esperá un segundo Me das un minuto No te quiero corregir Ni nada Pongámosle que tiene Que tiene justamente Una enfermedad Lo que tiene que definir El tribunal Es decir Bueno está bien Pero que vuelva Se atienda acá Ese es el punto de uno Mirá ¿Querés escuchar Camilo Baja Narvaja? Sí, lo quiero escuchar A ver A ver qué es lo que dice Dale ¿Qué tiene Florencia? Es estar con el infodema Y un cuadro De estrés postraumático Con depresión Muy fuerte Y es un tratamiento Integral Que le están haciendo allá Que es de De toda la semana La verdad que Yo estuve con ella Era el viaje pasado Y fue La verdad que Muy impactante El nivel de tratamiento Que está llevando Y estuvimos también Bueno con Con el N Y después nos vinimos Para No quiero escuchar Que no hay Médicos acá Muy impactante El nivel de tratamiento No hables pelotudece Va a Canarvaja Apoyá a tu viejo Que va para Bariloche Y acordate de la historia De tu papá Basta Dejen de romper la pelota Bueno vamos a ver ¿Qué pasó con los montoneros? Bueno vos sabés que A ver En esto de La A ver El El reconocimiento Se puede decir Porque no deja de ser Un reconocimiento En las últimas horas Ha surgido Obviamente La Una denuncia En la cual Vuelve a surgir En esto del resarcimiento El resarcimiento Para los montoneros Para los grupos guerrilleros Que habían actuado Vuelve a la palestra Justamente este El ataque A un regimiento En Formosa Esto ocurrió En octubre En 1975 Y fue lo que se denominó El preludio Uno de los primeros combates Importantes O ataques Importantes Para que Los militares Tomaran el poder Sabés que ese día Asesinaron a muchos conscriptos Muchachos de 19, 20 años Igual que en la tablada Y después Duarte Le dio el indulto Exactamente Y que lo tenemos que premiar A corregir a Merlo Bueno por eso Se denunciaron A propósito De las leyes reparatorias Que se puso mucha plata Casos falsos De víctimas De desaparición Forzada o asesinato Se hizo bastantes Investigaciones Respecto de esto Pero ¿Sabés qué? No se hizo nada Con los cadetes fallecidos Es decir Los familiares De los cadetes fallecidos En ese regimiento Que buscaron un resarcimiento Nunca lo obtuvieron Por eso puse La sangre que seca rápido Los chicos de Malvinas Los cadetes Que no tenían nada que ver Los soldaditos Los familiares De los soldaditos Estuvieron pidiendo Un cierto resarcimiento Que les pagaran No los atendían No los atendían Y una de las denuncias Fue hecha por una De las hermanas De los soldados asesinados Que fue el primer soldado Asesinado en el lugar Que le dijeron Quédate tranquilo Con vos no es la cosa Le quitaron el fusil Y lo remeteron En el suelo Así arrancó El ataque Al regimiento Allí en Formosa Bueno Se pagó Se pagaron 7.907 indemnizaciones En un monto De 62.500 millones De pesos Casi 1.425 millones De dólares Solamente En algunos De los casos No estoy hablando De todos los casos De resarcimiento A montoneros Y algunos de ellos Se ha investigado De que no No fueron Víctimas Y que no estuvieron Dentro ¿Por qué se consideran Víctimas Si ellos atacaron Yo te voy a contar No entiendo Yo lo conté Y lo voy a contar de nuevo En mi barrio Había un tipo Que tenía una flohería Y una cochería Uno de los hijos El mayor de ellos Pinino Violó a una chica Discapacitada Con el mango De un martillo Con otros dos Con un tal Gutiérrez Y otro más En un Torino Los agarraron El tío era militar Era general Los mandó a Brasil La familia está cobrando Como desaparecido Montonero Un violador Un degenerado Bueno Entre otros ¿Y sabés qué? ¿Sabés por cuánto Van a cobrar también? O sea Están cobrando muchos de ellos Por los denominados Exilios forzosos Ah, claro Exilios forzosos Gente que está viva O que bueno Falleció después Pero no como consecuencia De la dictadura militar En eso también El Estado argentino Ha pagado Bueno, la culpa Es del Estado Sí, claro Pero, ojo que Si fue Cristina Le convenía Y sí Porque ella laburaba Con Ebe Y Carlotto Escúchame Si en la Corte Suprema De Justicia Estaba Zafaro Y vos querés Que no le iban a pagar Hay que investigar Que me dijeron Carlotto Supuestamente Recibían una cantidad De guita Por cada nieto Que encontraba Hay que investigarlo No me consta Por los exilios forzosos ¿Sabés cuánto se pagó Hasta mayo de 2019? Mayo de este año 870 millones de dólares Fue un negocio barro El negocio de Grabois De los bolivianos Que hacen ropa El negocio de los desaparecidos Sueños compartidos Sueños compartidos La necesidad de las madres Realmente hay una industria Con razón Si fueron las grandes industrias Si era más negocio esto Con razón Durante 6 meses Pagamos impuestos ¿Qué pasó con Crayler? A ver ¿Qué pasó con Crayler? Rápido ¿Con qué Crayler? Crayler ¿No te mandé? ¿A quién le mandé Crayler? Nadie tiene Crayler ¿Y por qué me dice Crayler? Sí, ahí está Eléanlo por favor ¿Llega alguno? No, no llegamos ¿Vos llegás a ver? La empresa automotores Crayler Llegó al país en 1976 En su mejor momento Llegó a dar empleo directo E indirecto a 45 mil personas Hasta que en 1975 Los montoneros Le exigieron pagar 3 millones de dólares O iban a matar a un empleado por mes En abril de 76 Le tocó el turno a Ricardo Kenny Gerente de ventas El de la foto Finalmente para parar la matanza Ya que la ley norteamericana Les impedía pagar a terroristas La empresa se fue del país Despidió muchos Y otros pasaron a Volkswagen Esto está borrado de la historia Y censurado en redes sociales Pero cualquiera De más de 48 años Lo va a recordar Hasta que un día se olvide Y recordar Es una forma de exponerse Al aparato de los falsos derechos humanos No me importa Yo tengo memoria de verdad Para todo Tengo algo más Overdance Alustro Secuestrado Asesinado Va a ir presidente El viernes 26 de julio Teatro Metro de la Plata En venta a las entradas Por en el teatro En la plata O por Platea 1 ticket Y el sábado 27 de julio Teatro Canin de Canin En venta en el teatro Y por Ticket Tech Argentina La nueva seguro Te ofrece El mejor seguro Para vos y toda tu familia Si me escuchás a mí Asegurá la nueva Si asegurás la nueva Seguramente Vas a estar muy seguro Tu casa Tu reloj Tu moto Tu bicicleta Lo que vos quieras Te asegura todo Además con un precio Que ni te das cuenta Donde veas A la casa de la nueva Mete este Ahora cotizá Con tu seguro automotor Que es One One Que es One One No sé cómo es Bueno Ahora andás nueva Y averiguás Si quiero asegurar La nueva compañía De seguro La mejor compañía De seguro De la Argentina Guang, 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 guang Bueno ¿Qué querés? Que te asincharon La más importante En materia económica Que seguramente Vas a animañar En la etapa de los días Son dos temas Uno que por primera vez Después de muchos meses El Rigo País Bajó por debajo De 800 puntos Esta vez que 793 Cuando había llegado a mil Y la segunda Es la reunión De los industriales Hoy En Olivos Con Macri Para hablar Justamente de la unión Con la unión Con la unión europea La clave fue la siguiente En primer lugar Lo más importante Es la baja De riesgo País Pero lo más importante También fue que Los industriales Dijeron Bueno Nosotros estamos de acuerdo Con lo que acaban De firmar Con la unión europea Pero Lo que pedimos Es una baja De impuestos Y pedimos también Que haya una reforma laboral O sea Tenemos un año Y después nos dan 10 años Para ejercitar los músculos Y poder competir Y poder vender a Europa Pero para eso Necesitamos una reforma Yo tengo una idea Con los industriales Yo diría La mierda A la industria Y le apostamos Todo al campo Porque los industriales La quieren toda para ellos Necesitas que la gente Hay 800 mil pymes Vos necesitás Aposar a las pymes Para que ellas se posen Una cosa son las pymes Otra cosa son los industriales Cuando a vos te habla El dueño de Fiat Y te dice A donde tenés que ir A veranera Es una cosa Y otra cosa Es el tipo Que fabrica botones De cuatro agujeros A ese dale todo A los viejos De mierda estos Que van a aplaudir A la rural Y apoyan La especulación Hacer los labores El dato que se habló Hoy de las pymes Te lo doy Va a haber un fondo De reconversión de las pymes Donde va a haber créditos Baratos para ellas Para que puedan modernizarse Si pero si vos Tenés una pymes Y tomás cuatro tipos Y tenés cuatro juicios No Pero eso lo tenés que cambiar Igual te ves Hay otra cosa Ojo Si no hay consumo No hay pymes En la industria legal No lo que están apuntando A la exportación Si ponelo ¿Saben a quien apoyo yo? ¿A quien? Al más grande De los estadistas argentinos A ver Rafa ponémelo Ese es mi hombre En cuanto salga a los bancos Con todo ¿Quién? Le pongo los votos ¿Quién es? Algunos En el kirchnerismo Creen que son tiempos De moderados De tipos Delicados Que dicen la palabra justa Que Yo veo un moderado Y llamo a la policía Un moderado Es sinónimo De garca Con la oligarquía Con el imperio No se puede ser moderado Ni piedad Con estos Hijos Cuando volvamos Con todo Muchachos Ya aprendimos La salida de esta peste Es el Nacionalismo popular Revolucionario Nueva constitución Expoliación De Clarín Nacionalización Del comercio exterior Nacionalización Y cooperativización De la banca Reforma agraria Reforma urbana Estatización De todas las empresas Del servicio público Que los servicios públicos Se han declarado Un derecho humano Puesta en disponibilidad De toda La justicia En especial De la justicia federal Todos A revisarle Todos los pliegos Y los que se prestaron A meter preso A los compañeros Ni piedad Esos jueces Van a ir a la cárcel Hijo de Esos que privan Ilegítimamente De la libertad No es con compañeros Con causa ¿Sabes quién era culpa De esto? Yo te voy a explicar Los simonquis Porque mucha gente Compró los simonquis Los tiró Ante una pecera No, no Se los han olvidado Y apareció esto Qué lindo país Es un simonquis viejo Yo te digo Que eran así En el prospecto Te lo mostraban A los simonquis Y eran como Están chiquitos Cuando creces Son así de pelotudo Es un simonquis macho Se entiende Porque está preso Delía Pero entendés O preso O en una pecera Si querés vender Larajas Joyas brillantes 1600 pesos El gramo de oro 20 mil dólares El quilate Andá 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 A estar joyas Mientras buscaba Están en Avenida Alvear 1551 En Recoleta Plena Recoleta Teléfonos 4315 1400 4315 1400 La verdad Que tener que soportar Durante 20 años A un boludo Como Delía Hablando Porque viste Vos en tu casa Al lado de Delía Maduro es Kennedy Pero vos cuando tenés A un boludo En tu casa En tu familia Decís No le invites Decirle que no se hace nada Pero cuando lo tenés Que va a la televisión Y todo Te lo tenés que comer En dosis homeopáticas Menos mal Que lo guardaron Pero realmente Que tipo pelotudo Por favor Bueno Que tenemos Bueno Te cuento algo Algo que ocurrió En La Plata Mirá A propósito de esto Los robos nuestros De cada día Lamentablemente Un repartidor Hay unas imágenes A ver si tenemos el video Justamente de lo ocurrido Miren Ahí lo están viendo Justamente A ver si podemos poner Ahí está Mirá Esto ocurrió En La Plata Son dos videos Que se han De alguna manera Conocido Que tomados Por cámaras De seguridad Un repartidor De una de las empresas De estas Que reparten Que hacen delivery Esto ocurrió En la noche Del martes En la calle 46 Entre 9 y 10 Alrededor de las 9 de la noche Un delincuente Que presuntamente Tenía un arma De fuego Le robó Objeto de valor A una señora Que estaba paseando por ahí Y un repartidor De este servicio De mensajería Viole a decirle Y sabés que hizo Decidió meterse Por mano propia Y le asestó Un cuchillazo En el pecho Y lo mató ¿Mató al chorro? Mató al chorro Exactamente Vamos a poner ahora Acá estaba hablando Con todos los que tienen Local en Palermo Lanzas, flechas y arcos Vamos bien Un paso adelante Chao hasta mañana Gracias por estar La música